Bueno, en Tuluá habemos dos juntas, es decir, dos juntas, dos sedes de la Defensa Civil Colombiana que hace parte de la seccional Valle del Cauca. En una en estos momentos se está haciendo todo lo que es la parte de la reducción de riesgo que se está manejando por la ola invernal en el municipio de Tuluá. Y nuestra Junta Tuluá se encuentra en estos momentos haciendo estos acompañamientos a las diferentes iglesias cuando nos solicitan muy amablemente por medio de un escrito como nosotros nos planificamos, nos programamos con el personal del voluntariado con disponibilidad para poder asistir a estas importantes manifestaciones religiosas. Primero que todo, lo más importante aquí es que cuando el ciudadano identifique un lugar de riesgo por favor nos avise nosotros que somos la institución de socorro para nosotros ir a hacer un estudio, manejar a un observador de riesgo para poder mirar y cualificar el riesgo para poder informar a la parte de gestión de riesgo a nivel municipal o departamental, igualmente la seccional Valle del Cauca.